Ok, ahora vamos a aplicarle el amuleto a perfecto, ven que se mueve miren Ahora se mueve mucho mucho más lento Y también ataca mucho más lento Cuando yo les digo que este amuleto va a hacer una gran diferencia en contra de la araña madre infectada Créame, o sea, es cierto Hola mis queridos ciudadanos promedio Como mencioné hace unos días, Grounded agregó nuevos amuletos para aumentar y también reforzar las diferentes formas de jugar que tenemos Solo son 5 los nuevos amuletos, pero hay un par en especial que me han llamado mucho la atención Porque parece que tienen un potencial enorme para nuevas builds Hoy te voy a enseñar como conseguir estos amuletos, que hacen bla 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 Hay 3 nuevos amuletos que son muy sencillos de conseguir y te ayudarán al comenzar una nueva partida La aguja ingeniosa es desbloqueada al analizar las agujas de Cardo Las cuales son muy sencillas de conseguir, basta con explorar un poco el patio y encontrarás muchísimas Este amuleto aumenta el daño de todos los disparos cargados de los arcos en un 25% Ojo, solo los disparos cargados de arcos, no funciona en ballestas ni en disparos normales Este amuleto me parece que está bien, siento que le va a ayudar a la gente a que usen más el arco de ramita Porque me parece que no lo usan tanto Y también a que usen más el golpe cargado, ya que muchos jugadores al ser nuevos Pues no saben que el disparo cargado de arcos hace más daño que un disparo normal Además, los nuevos jugadores tienden a subir alguna plataforma y usar muchas flechas para derrotar a los enemigos Que consideran difíciles, así que pues, esto les va a ayudar La cáscara resistente se desbloquea analizando la cáscara de Bellota Y aumenta la defensa de los jugadores contra el Friendly Fire O sea, el daño que te hacen los ataques de otros jugadores o el tuyo mismo Pues bien, este amuleto reduce este daño en un 50% También, gracias a amenaza importante, este amuleto hace que los jugadores sean más propensos a ser atacados por los enemigos Básicamente, si un bicharraco tiene que atacar entre tú, tu mascota, una invocación, otro jugador Pero tú tienes este amuleto, pues es muy probable que el enemigo te ataque a ti sobre otras fuentes de agresión Suena como algo malo, pero realmente, amenaza importante, no es tan grave, casi ni lo vas a notar Este amuleto, en general, para mí, yo no le veo ninguna utilidad Pero si ustedes juegan con amigos, pueden que encuentren este amuleto bastante útil El ácido asombroso es el último amuleto de tier 1 que tenemos Y se puede craftear al analizar las glándulas ácidas Las larvas y las hormigas soldados dropean estas glándulas Cuando tienes este amuleto equipado, hace que el último golpe de un combo, o sea el tercer golpe Libere daño de quemadura adicional Esto inflige 5 puntos de daño extra Y pues recuerda ciudadano promedio al tercer golpe del combo Ojito con esto, porque significa que no funciona con ataques que no tengan combos Como los puños, las armas a distancia Y tampoco funciona con ninguna de las dagas porque estas tienen un combo de dos golpes Esta pratija, incluso para el comienzo del juego, la verdad es que está bien Eeeeeee Es que a ver, si, vas a obtener 5 puntos de daño extra muy fácilmente Pero no es que vaya a ser en las peleas, al menos al empezar una partida No es que vaya a ser una diferencia enorme La verdad es que no Tenemos a la baba vertiginosa Hay un 1% de probabilidad de obtener este amuleto al derrotar a las luciérnagas O también un 6-7% de probabilidad de robarla al utilizar el amuleto de dedos pegajosos O la mutación de pícaros sinvergüenza Así por cierto, experto en disección también te puede ayudar a conseguir este amuleto fácilmente Ten en cuenta que las luciérnagas aparecen solo de noche y por lo general las encuentras en lugares donde hay agua Por ejemplo, puedes encontrar muchas en la laguna que está cerca del gnomo Esta pratija hace que el golpe final de cualquier combo dispare una substancia viscosa que inflige 25 de daño Ojo, porque de nuevo estamos hablando del tercer golpe de un combo Lo que significa que no funciona con dagas, ni con puños, ni con armas a distancia ¿Qué se va a hacer? Esta substancia viscosa, además de infligir daño, también reduce la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque de los enemigos Esto está muy, pero muy bien Me parece que es un muy buen amuleto, tanto defensivo como ofensivo Ya que te permite escapar o hacer bloqueos perfectos fácilmente Y hasta donde sé, lo puedes usar con todos los jefes Si tienes problemas, por ejemplo, con la araña madre infectada porque es muy rápida Puedes equiparte este amuleto y te va a poder ayudar a hacer bloqueos perfectos o simplemente bloquear Además, conseguir tan fácil 25 puntos de daño extra está más que bien Y si usas armas rápidas, pues le vas a sacar mucho provecho El último amuleto es Condensador Inestable Este amuleto tiene la antigua habilidad de pellizcador Básicamente cualquiera de tus ataques, ya sean con arcos, bastones, cualquiera Tienen un 10% de probabilidad de crear una descarga eléctrica que causa 35 de daño y 15 de aturdimiento Bien, ahora si viene lo bueno Hay un 5% de probabilidad de obtenerlo de un Sabroshock O sea, estos robotsitos sin melanina Pero, ojo que no son cualquiera Solamente son los que aparecen cuando usas los receptores ORG en el emisor de ráfaga para crear oleadas de enemigos ORG Y bueno, debido a esto, esta baratija solo puede obtenerse tras haber conseguido los 4 superchip y haber salvado al Dr. Wendell Tully Una vez que eso pasa, verás que en el patio aparecen enemigos con receptores ORG en la cabeza Y necesitarás derrotarlos para poder conseguir estos receptores Ahora, la forma más eficaz que yo he encontrado de farmear este amuleto Es que primero vayan al castillo de Moldor Allí van a encontrar 9 receptores en la primera sala de laboratorio Aunque eso sí, para acceder a esa área también necesitan haber conseguido los 4 superchips Y haber salvado al Dr. Wendell Tully Lo siento, es lo que hay Construyan el emisor de oleadas Pueden construir también paredes alrededor como protección Se los voy a recomendar bastante Recuerden grabar la partida antes de comenzar Y ya luego pueden colocar 5 receptores ORG Recuerden, 5 receptores ORG Esto hace que aparezca un sabroshock garantizado Pero al mismo tiempo no te aparecerán tantos enemigos Y es que mira, si pones muchos receptores Te van a aparecer muchos bombarderos Acaros de polvo, los tiernagas, mosquitos tigres, rinocerontes, hormigas de fuego Y pues la verdad es que puede llegar a ser tan abrumador como el Yabamatic Así que ten mucho cuidado de cuántos receptores pones Por eso digo 5 me parece el mínimo Si ven que no les dorpea el amuleto Carguen la partida anterior y sigan intentando De esta forma no tienes que gastar los receptores ORG Y aún así vas a conseguir el amuleto El condensador inestable me parece que tiene mucho potencial en las builds Con el pellizcador o con el Godsmacker Incluso con el mazo de menta Porque te permite crear una build de área de daño O sea, una build con la que puedes golpear a varios enemigos a la vez Y aturdir a varios enemigos a la vez Probablemente van a ver esto muy... Pumba Pumba Ok, perfecto Nice Que chévere Como les decía Me dio mucha curiosidad probar esto Lo del mazo de menta Más el amuleto De descarga eléctrica Uh Ven, aturdimos a varios enemigos Y también golpeamos a varios enemigos a la vez Vaya, está difícil ver Qué rayos hacen aquí en toda la oscuridad Pumba Perfecto Está bien Recuerden gente Estamos en dificultad máxima La verdad es que a mí me agrada bastante este amuleto Aunque sí, es bastante tedioso de conseguir Qué les puedo decir Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan de los nuevos amuletos Si pueden déjenme un comentario Yo siempre los estoy leyendo Y trato de responder todos Y en fin Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y si no Pues cómanse un pan Que se yo Gracias a todos los miembros del canal Por el apoyo Y bueno Los estoy viendo pronto Bye bye